hola artistas bienvenidos a la academia de cachito rimo pues nada como siempre pasa ya he hecho la mezcla y no se había grabado porque lo he puesto para abajo y ahora al revisar he visto que no se ha grabado y no tengo mucha memoria y yo creo que por eso se va cortando la mezcla la he hecho tres cuartos de tic un cuarto un poquito más un cuarto de mate y tres y voy a poner un poquito más le voy a poner un poquito más de ti para ver si puedes pesar un poquito más y tiene que estar en una densidad que haga piquitos ahora os lo enseño el color va a variar al color que tengamos en la piel del bebé y vamos a coger una boca puede ser de las que están partidas tranquilamente estas cosas solo me pasan a mí bueno seguro que nos pasa a todas las que están listas ya está menos mal que está bien Bueno, la mezcla es esa, cogeríamos una aguja, que no importa que esté partida, y vamos a ir haciendo piquitos. Y vamos a ir haciendo piquitos, y vamos a ir haciendo piquitos. Y nada de pegotes gurdos, sino algo muy sutil. ¿Vale? Y los pellejitos los haríamos igual en el lugar donde queremos hacerlo. Que también podríamos hacerlo y después rasparlo con un cepillo, pero igual no queda un trabajo tan limpio. Es como si hicierais una línea y vais entrecortada. Y con piquitos. ¿Vale? Ya os digo que el color puede variar y esta misma mezcla os puede servir también para hacer la grasa. Y los granitos. ¿Veis? Podemos ir haciendo golpecitos. Voy haciendo una línea más junta, pero con algunos tramos con más pellejo que otro. No se ve bien, pero os haré fotos, ¿vale? Para que podáis ver. Y también podríamos hacer con mucho cuidado con el cepillo. Los peritos de adelante y rasparle. Para que haga la punta. Pero igual es más aparatoso. Entonces, tardas más, pero es más detallista ir así. Poquito a poco. ¿Vale? Si fuera aquí, pues la podríamos hacer aquí. Aquí. Muchas gracias. Ahí. 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 Voy a meterlo en el horno y mientras vamos a hacer otra cosa que os quiero enseñar. ¿Vale? Voy a parar. Vale, pues mientras está en el horno, que luego lo pasaré rápido para que veáis el resultado. Que como os digo, no tengo mucha memoria. Ya me dice que solo tengo un minuto y 49. Bajo aquí abajo y lo veis, ¿vale? Voy a hacer aquí. Y vamos a coger este. Vamos a coger un red 02, un crimson o un rojo primario con una puntita de ultramarine. Que yo igualmente le voy a poner una gotita de diluyente que le voy a echar así. Voy a mojar el pincel solo, ya lo veis. ¿Vale? Que ya es mucho. Voy a coger un poquito. Bueno, que esto se me va parando caos por tres. Nada, que no encontraba una aguja, ¿vale? Y ya sabéis que no me gusta maltratar los kits, pero en este caso lo he probado sin pinchar y me da como más realismo pinchado porque queda la sangre metida dentro, igual que pasa en el caso de los bebés recién nacidos. Entonces lo que hago es manchar mi agujas con una bolita de pintura y le pincho. ¿Vale? ¿Vale? Igual. ¿Veis? Queda la gota igual si habéis visto como pinchan a los bebés. ¿Vale? Y vamos a echar una gotita aquí de diluyente, bastoncillo. Y con el seco y con el seco y voy a pinchar en el mismo sitio. ¿Vale? Y ahora sí, con el seco voy a ir dándole golpecitos para que se vaya abriendo el redondel difuminado. Difuminado. ¿Veis? He pedido unos aparatitos para pinchar, que ya os diré lo que he pensado de cómo hacerlo para que se quede todo tan real con el círculo porque ellos, antiguamente se pinchaban con aguja pero ahora pinchan como con un boli, capritas, pum, y sale la de esta. Y te queda como un redondelito, más redondo, más todo más uniforme, ¿no? Y nada, es ir difuminando sin borrar. Muy poco a poco humedeces y vuelves a difuminar con el seco. Y mirad. A ver si podemos enfocar bien. ¿Veis el pinchazo? Con su sangrecita adentro, ¿lo veis? A ver si subo a la cámara. Y aquí lo veis mejor. Ahora. ¿Veis el pinchazo? Yo aún difuminaría un pelín más, pero ahora que yo lo veo bien. Ay. Con el seco. Y mirad. Ya sale esa redondita que os digo. ¿Por qué no se ve bien? Ahora, ¿lo veis? Queda como una redonda, un borde más marcado, el punto en medio y difuminado. Y esta cámara que no se vea muy bien, pero sale fotito también. Y mientras ya ha terminado el horno, lo he tenido unos minutos parado para que pudiéramos, para que nos diera tiempo. Pero no conseguís verlo bien. Pero así quedaría mi pinchazo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Me mancha. ¡Ay, Dios mío! no lo veis bien bueno vamos a sacar la pieza vale pues con el con el minuto que me queda voy a ver si os puedo enseñar lo veis que le ha quedado como el redondelito del pellejo vale y la piel lo veis es que se va a hacer como así se pone borroso vale y la del brazo y nada ya me quedan solo 19 segundos para deciros que espero que os haya gustado el vídeo ya sí que solo faltaría en este caso hornear ya hemos dicho que los pellejitos se pueden hacer después de hornear yo suelo hacerlos después de hornear pero bueno no va a pasar nada porque lo hagamos antes ya digo que ha sido por una necesidad de las compañeras y porque por un motivo u otro siempre hemos estado retrasando esta clase que no pasa nada porque hayamos hecho los pellejitos antes del sellado ni porque lo hagamos después esto es una cosa que yo no le he encontrado aún la variación ni porque lo haga antes me va a proteger más porque es algo que sobresale y si roza se va a llevar el sellado si se tiene que ir la cosa es que si está bien sellado no se va a mover de ahí si lo dicho el pinchazo si que lo podemos hacer antes porque es una cosita que mientras que hacemos los capilares mismo se lo podemos hacer y o cuando hacemos las uñas y bueno esto sería todo ahora ya solo queda sellar que lo haremos en el próximo vídeo vale lo más seguro es que haga un directo y porque no tengo nada de memoria vale nada que nos vemos en el próximo vídeo que os quiero mucho y gracias por tanta paciencia que me tenéis adiós